Y Goyena, choque entre dos gols, un tren que venía por Goyena supuestamente, por la forma en que ha quedado, y un gol que venía por el acceso Güemes, también, por lo que se ve a simple vista. Varios golpes, la persona del gol, este, fue trasladado al hospital local para su mejor atención, la persona. Reiteremos, precaución al transitar porque todavía no está señalizado por ahí como corresponde. Güemes y Goyena, choque entre un gol y un BW, tren.